El cuadro tricolor desarrolló su última práctica en el campo Coyipán. Se percibe un ánimo al 100% a solo horas del encuentro ante Vallejo. Conversamos con Mario Tajima y Níger Vega. Sí, como tú mencionas, el ambiente de este partido yo creo que es muy bonito. Todas las personas en Trujillo, que les gusta el fútbol, inclusive yo creo que hasta que no les gusta, me parece que están siguiendo el partido, están muy atentos de qué es lo que pasa. Vallejo y Manucci han generado una muy linda rivalidad acá desde hace ya muchos años y creo que la gente la vive como tal. Hay que vivirla como una fiesta, como un clásico, como es. Y como tú dices, disfrutar y que el principal ganador sea el público de un partido así de bonito. Ese triunfo significa un estado anímico muy bueno para el equipo, ya que no veníamos encontrando los resultados que queríamos. Si bien es cierto, hemos mejorado en algunas cosas, pero acá es como se dice un partido de visita, pero se siente como local cuando ya que jugamos acá y con la hinchada también de nosotros. Es la primera vez que ambas escuadras se enfrentan en la primera división y esto ha generado un plus adicional al plantel de Salomón Paredes, pues desea sacarse una espina. Se espera disfrutar una linda fiesta, hay que recordar que tenemos una espinita ahí de la final del año pasado y ahora en primera división, en el primer partido en la historia, entre Vallejo y Manucci, yo creo que el saldo va a ser distinto. Dos equipos trujillanos que vienen jugando la primera división con cada uno con traición y es un bonito partido que lo va a disfrutar también el público que va a asistir. Lo que sí se espera es que finalmente el público salga ganando con este espectáculo deportivo.